Muy buenas amigos, aquí estamos He aprendido a andar con Fobos Así soy yo Llevo aquí media vida Y empezó a aprender a andar con él ¿Qué te pareces, eh, Fobos? Depacito, con calma Trote ligero Bueno, trote ligero no, un caminar ligero Ahí estamos Venga, Fobos Ahí te quedas, porque me vas a tirar del agua Y no me apetece, ya si eso me meto yo en estambullón Bueno, lo mismo no me tiraba, eh Estaba ahí la cosa... Bueno, el caso es que estamos aquí para Completar una de las misiones que teníamos De las heteras, y es que tenemos que romper O destrozar o... O hacer... A ver, aquí lo tenemos Quema todas las mercancías Del almacén del mercader Pues nada, ni tan mal Vamos a ello Bueno, primero Vamos a bajar un puntito, que tenemos ahí a un crack Vamos a llamar a Icaro para que haga De las suyas Ahí, nivel 24, estoy un fire hoy Hoy estoy un fire Me he ido a hacer un par de campamentos De estos típicos pases Estoy un fire Me da igual 8 que 80 Remato, vamos Remato que da gusto Vale, veo que no hay mucho más Salvación del mercader No me muestran mucho más, ¿no? Icaro Y eso de ahí que es Prototipo de tirreme de Amenocles Pues nada Vamos de una Vamos a ir haciendo amigos por el camino Total Sabemos lo que va a ocurrir al final ¡Eh, coño, jola, Dago! O sea Es que... Bueno, no sabéis fijar El pedazo casco que llevo hoy, ¿no? Flipa, loco Llega Cassandra ¡Ojo! Nada, de gratis ¿Eh? Reacción puridura Hoy estoy... Uy, lo flipas como estoy Vale, tengo que romper allí Ese de allí me da un poco igual la vida Vale, márcame a ese Vamos para adentro ¡Ah, no, no! No he visto nada, carajo Por favor, ¿qué? ¿Qué haces, loco? ¿Hay que salvarte a ti también? Roba el tesoro ¡Hala! ¡Corre! ¡Siempre al pánico! Me has dado una oportunidad ¡Muchas gracias! Bueno, allá tú lo que haces con ella, loco Nosotros nos vamos ¡Ojo! ¿Cuánta gente hay aquí encerrada? Venga, yo me lio aquí a liberar a todo el mundo ¡Eres libre! ¡Vete! Venga, roba el tesoro Una de tres Si le lanzo un flechazo aquí Y le reviento Y luego salto a por este ¡Se atacará! Crack, sigue viéndome Sigue viéndome Que esa es la buena A ver, ese crack Está de espaldas Vale Qué bueno es tener el zoom del arma Mira cómo va ese ahí escondida Nada De gratis De parte de las eteras Venga, un poquito más para adelante Quiero ver lo que hay ahí dentro Que eso del prototipo Ya viene otro cazarrecompensa Ya quiere pillar el cazarrecompensa ¿Qué cazarrecompensa? Que aquí estamos tú y yo solos Que te reviento como si no hubiese un mañana He reventado dos hace un rato Con eso te lo digo todo Vale Sí, muy guay Súper prototipo Vamos a robar esto por aquí Esto por aquí Ya vamos dos de tres ¿Dónde está el supuesto prototipo, loco? De barco, trirreme, de no sé qué De no sé cuántos Aquí no hay una mierda Es el de abajo, ¿no? Vamos a verlo A ver si no... ¿Qué haces, Cassandra, hija? Tiene ganas de darte un baño Ya, pues hace para bucear Que lo hice así Venga, ahí Nada, ¿no? Asumir el mando No queremos asumir el mando Vamos a ir a quemar cosas Que tenemos que quemar No me entretengáis Vale, aquí dentro hay que quemar algo, ¿no? Mira, 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 mira el crack ¿Jugamos con el crack un poquito? Toma, Tolili ¿Dónde estoy, tonto? Vale, ¿dónde está lo que tenemos que quemar? Porque aquí arriba no es, ¿no? Ha flipado, ¿eh? Sigue buscando Ojo, ojo, que viene, que viene Menuda chaca lleva, ¿eh? ¿Qué hace? Mira, si está medio calvo, loco ¿Vas a saltar? ¡Salta, salta! Pasa, pasa por la ventana Ojo Vaya hombre No, mira No, 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 no Súbete, súbete Espera Vale, me sale gratis Venga, vamos Ven aquí, ven aquí, crack Sí, sí, sí Sube aquí, sube aquí Verás Nada, nada Tranquilo Sí, sí Sube, sube Que te presento a Hades ¿Qué vas a hacer? Una jabón Venga, hombre Esta es que me da crack ¿Qué crees? ¿Que te reviente así Desde aquí arriba? Yo te reviento aquí a flechazos, ¿eh? Tengo 50 flechas, ¿eh? A ver, crack ¿Quieres venir? Nada No quieres subir Sabes lo que le esperas y sube A ver En primer lugar Quítame el escudito ¿A que tú me ves con escudo? Pues sin escudo todo el mundo No se mueve, ¿eh? Le estoy dando Y ni si muta al bicho Toma Patadas a mí Patadas a mí Mira cómo le reviento Mira cómo le reviento ¿Crees que es nivel 24? Que te saco dos niveles ¿Pero dónde vas? ¿Barra vas? Madre mía Ni mi muto yo tampoco Mira, mira Dame, dame No pasa nada Mira cómo recibo Uf, cómo te he esquivado ahí, loco, ¿eh? Sí, sí Sigue dando, sigue dando Mira ¡Ah! Me pongo top pro Te reviento la vida Mía, sí, es que Uf, madre mía, madre mía ¿Cómo? ¿A patadas? ¿Quieres a patadas? Te reviento Te robo Y ahora te destrozo la vida Pero primero le he robado Bueno, a ver Que me descentro, que me descentro No hay que robarle nada más, ¿no? No ¿Dónde está el supuesto? A ver, tengo que... Vamos a ver Vale, ahí está el otro cofre Pero tengo que quemarle las provisiones, loco Venga, ya ha hecho... Ah, es que se me quita Vale, 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 vale ¿Tengo que quemarle todo lo que hay aquí dentro o qué? Que yo me lío a quemar aquí Como si no hubiese un mañana, ¿eh? Que yo estoy muy loco Eso es lo que hay que quemarle Venga Que yo quemo todo este almacén, ¿eh? Hay que quemar provisiones Yo quemo el almacén entero Una de cinco Vale, o sea que sí Hay que ir quemando Un poquito más por lejos A ver Mejor bajamos, ¿no? A ver Eso por ahí Eso saco por ahí Más sacos, más sacos Eso por ahí Ojo, 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 ojo Que se viene esto arriba Venga, venga, eh Que dos leches me ha dado Venga, vamos No me confío con nadie ¿Qué haces? Estás que casi me das, crack Te ha faltado como un metro y medio Tranquilo En cuanto des el estilón ¿Qué haces? Anda, crack Madre mía Madre mía Esa es mi Cassandra Menudas espadacas llevo, ¿eh? Bueno, espadaca y lanzaca Vale, seguimos con nuestra quema, ¿no? Porque, a ver Cuatro de cinco Venga, lo tenemos Ahora, listo Ah, tío, se me ha petado esto ¿Anda? Dios tremenda ¿Ando? Venida por mí Hola Enséñales, Cassandra Bueno, 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 bueno Lleva dos puntas Una en cada lado De la lanza Venga, tú me salva Pues yo te salvo, crack Esa es la buena ¿Muerte o miedo? Muerte ¡Mono! Bueno, 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 bueno La que salía en un momento, loco ¡Vamos! ¡Qué salida triunfal, loco! ¿Quién es el mercader? ¿Quién eres tú, colega? ¿Me toca? Dime que me toca ¡Me toca! ¡Espera, espera, espera! Mira, ahora te voy a enseñar yo cómo se hace Mira, a todos a la vez ¡Vamos! A ver, tú mueres Tú te esquivo Tú mueres Tú recibes Eh, no juegues con él solo Espera, espera que... ¡Me toca ahí! Espera, que te enseño cómo se hace ¡Mira! Nada Venga, nada Pringado, te los he quitado todos Luchas como un espartano ¡Qué determinación! Ya tenemos algo en común ¿Había inocentes atrapados en el incendio? ¿Los del almacén? Ya los había liberado Un buen soldado actúa cuando se le ordena Uno excelente va dos pasos por delante Gracias Soy Cassandra También te daría las gracias si supiera quién eres Brásidas de Esparta Y tú acabas de llegar a Corinto ¿Eres espía? Táctica espartana Tengo mis métodos Parece que espiar está de moda en Corintia Antusa tiene a sus seteras vigilando cada rincón Ah, Antusa Discrepamos, pero tenemos un enemigo común ¿El mercader? Ambos queremos matarlo Pero de formas distintas ¿Qué me puedes contar del mercader? Que Esparta tiene problemas con el mercader ¿Qué sabes de él? Su arma llega muy lejos Esparta es aliada de Corinto Así que debemos proteger la ciudad Entonces tu mejor opción es colaborar con Antusa Ella desollaría al mercader en plena calle Pero Esparta quiere matarlo sin llamar la atención Vale Cuéntame tu plan ¿Y qué pretendes hacer con él? El mercader controla a Corinto Quiero reemplazarlo derramando el mínimo de sangre Claro, y así lo controláis vosotros Claro, o sea Si el mercader controla a Corintio Y estos le matan en silencio Lo que hacen es suplantarlo Y así ellos controlan Corintio No creo que matarlo a él y a sus hombres Sea una solución pacífica Todo lo que hemos intentado ha sido inútil ¿Qué ocurrió? Arrestamos a sus mejores hombres Armamos a los ciudadanos Intentamos que la polis se rebelara Pero nada Ya solo queda una opción Un tajo bien rápido y certero Eso servirá Lo atraemos hasta la cueva sagrada de Corintia Y lo matamos Accedí a ayudar a Antusa No a ti Y puedo ayudarte a matar al mercader A ver Antusa se lo quiere quitar del medio Y este se lo quiere quitar del medio Ganamos amigos por todos lados Me parece bien Para cuando me vaya de Corintia El mercader habrá muerto Mátalo Y Esparta estará en deuda contigo Eso es lo que me ha gustado escuchar Yo fui espartana Antes No se lo cuentes Hasta que de pequeña Me tiraron desde el Taijeto Y me abandonaron ¡Sorpresa! Eres la hija del general Nicolaos Pero si toda Esparta conoce tu nombre Y aquí estás Viva Es imposible ¿Qué sabes de Mirrina? No sabrás algo acerca de Mirrina ¿Verdad? Sé que nadie debería soportar semejante tragedia solo Me dijeron que aquella noche abandonó Esparta Nadie la ha olvidado Por lo que sé Ella quería que la olvidaran ¿Conocías a Nicolaos? Era un buen general Y un espartano tozudo Le premiaron Por su lealtad Pero desapareció Y nunca encontraron su cuerpo El estado lo dio por muerto Está bien No lo he vuelto a ver Desde que era una niña Jejeje Ya no hay vuelta atrás Siempre podrás encontrar el camino a casa Pero los dioses han decidido que debes luchar por él ¿Y no me lo podían poner más fácil? Anímate, Espartana Nada es fácil Adiós, Brásidas Nos volveremos a ver Lucharé a tu lado Sé valiente Ok, pues ya tenemos aquí a una amigueta de por vida Sí señor, haciendo amigas Esa es la buena ¿Y ahora te puedo matar? Vamos a llevarnos esto que está aquí Nada Del tirón Así, de gratis Bueno, a ver Teníamos otra misión por aquí No muy lejos Vamos a ir aquí Y luego a la misión principal ¿Vale? Que es a la casa del cliente aquel famoso Del cual, pues bueno Cambió su actitud de repente Muy misteriosamente Le reventaremos la vida, seguro Aquí no se libra ni Dios Qué bueno haber encontrado un coleguita ¿Eh? Brásidas Y ha dicho que luchará a nuestro lado O sea que en un futuro ya tenemos un aliado O esperemos tener un aliado Nunca se sabe Total, voy matando a todo bicho viviente Que se me cruza por medio Pero en fin Nada de gratis Vale, vamos a ver Tengo dos Mira mi barco, ¿eh? Qué grande es mi barco Tengo, decía, dos Movidas de esta De los capuchones rojos Nivel 2 de mercenarios Espero que no nos den mucho la tabarra La verdad Pero bueno, ahí vamos Mira, mira Esa es mi casandra De balcón en el balcón De techo en techo De tejao en tejao Ha caído en... Sí, ha caído ahí No tengo tiempo de reventaros la vida Pero volveré Luego los utilizo para calentar Antes de empezar a grabar, ¿sabes? En plan de ¡Ah! Me defongo ahí ¡Ah! Os reviento la vida Pero, hija mía Sé que estás en todos los fregaos Tú vas a ser la líder Del Ku Klux Klan ese Del Klosmos ¿Qué haces aquí? He oído que Damalis Tiene un cliente Que está loco Y quiero ayudar Bien, ¿qué pretendes hacer, muchacha? Pórtate bien Bien Pero hazme caso Nada de tonterías Ya lo sé ¿Por qué nunca me dejas divertirme un poco? ¿Por qué te pueden matar? Hablé con el cliente de Damalis A ver qué tiene que decir Yo ya he estado aquí Espiando Y lo escuché murmurando para sí Es raro Pero a lo mejor te sirve de algo Que te cuente lo que dijo Venga Cuéntame A ver qué dijo Deja que piense Dijo algo Sobre reunirse esta noche Con alguien En el establo de cerdos de Fea Puede que te sirva Podría ¿Mencionó el motivo? Para pedir algo a ese alguien Creo que las escrituras De unas tierras Bueno Ya es algo ¿Alguna cosa más? Sí Dijo un nombre Deinómenes Me pregunto quién será Bien estás a verlo Gracias Bebe la espía Nada mal, ¿eh? Vamos allá Escucha Tú escabulletea A ver qué encuentras En su casa Y mientras tanto Yo lo distraigo Seré como un ratón Bien Pero si te ve Corre y sal De inmediato Después nos vemos ¿Me lo prometes? Estoy lista Vamos Vamos ratoncillo O sea que esta noche Tiene una reunión Vamos a ir por aquí Para no levantar Suspechas por otro lado Hola ¿Te conozco? No Pero yo a te sé Pringao Si te envía Mirón Dile que esta misma noche Le devuelvo el dinero Nadie me envía Tenemos que hablar Sé que estás tramando algo ¿Algo? Algo podría ser cualquier cosa No puedes acusarme de nada Has quedado... Uh, rápido Has quedado la gasolina de Febe Has quedado la gasolina de Febe En la vaquería Esta noche tienes una cita secreta En la vaquería de Fer Es el de Cerdos Pero bueno ¿Cómo? Pero... ¡Eh! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ojo! Que tenía que haberle dicho la verdad ¡Gracias! ¡Auxilio! ¡Bueno! A ver, ¿y qué tengo que hacer? ¿Seguir al tío? ¿Qué hago? ¿Te noqueo? ¿Te reviento la vida? A ver ¿Me vas a atacar? ¿En serio? Vale No sabía que tenía que decirle la buena Pero... Pero vale No pasa nada Yo... Os reviento la vida ¿Sabes? Me pongo en modo superguerrero Y no pasa nada Si yo sabía que esto iba a acabar mal Mira Así se golpea a alguien Y de rebote se golpea a los de al lado Mira ¿Dónde vas, muchacha? ¿Te quieres meter aquí que tenemos espadas? Si sois heteras ¿Ha visto lo rápido que me muevo? ¿Qué te pensabas? ¿Que me iba a dar el crack este? Mira, mira Que sacan espadas Es que no quiero mataros Pero no me dejáis otra, ¿eh? Bueno ¿De verdad queréis hacer esto? Bueno Bala Vosotros lo habéis querido ¡Trinchito! ¡Pum! Contra la esquina ¡Ahí! ¡Madre mía! ¿Dónde vas a sacar ese hacha, muchacha? ¡Madre mía! ¡Qué hacha, loco! Venga Vamos a acabar con esto Que no quiero mataros a vosotros Que no me dejáis opción Bueno Pues nada ¿Cómo esquivo, eh? ¡What! Tú sí pillas, eh, crack A ver A ellas no Porque si no me va a subir El nivel de este Que flipa Pero habla con Febe ¿Dónde está Febe, hija mía? Vale ¡A dejarme pa, payasas! Febe, hija ¿Dónde estás? Habla con Febe Ah, allí, vale ¡Eh! ¡Que os pideis a casa, mujeres! ¡Dejarme paz! ¡Ir a vuestros quehaceres! Que no puedo Hablar con Febe ¿Estáis seguras De que queréis hacer esto? De verdad O sea Que a mí no me importa ¿Sabes? Pero ¿Estáis seguras De que queréis hacer esto? Que como me ponga Estáis seguras, ¿no? O sea Bueno ¿Vosotras lo habéis querido? Yo os lo he avisado, ¿eh? Nada ¿Vosotras queréis? Pues nada Venga Uno por aquí Aquí Esta aquí Recibe por ahí Vamos allá por el nivel 3 No pasa nada Venga Dos del tirón Sí, sí Me voy a cargar A todos Poso cristo Calle Nada No pasa nada ¿Queréis seguir viniendo? Pues yo os sigo reventando Menudo traje Os voy a hacer a todas Sí, sí Me vas a dar ¡Qué escobazo me ha dado! ¿Me has dado un escobazo? ¿En serio? Oye, pero es duro con la coba, ¿eh? ¡Pero yo comas! ¡Viva! 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 ¿Ya puedo hablar con Fede? Venga, de nada Venga Cuatro ¡No, no! Fede Vámonos de aquí Eso no es lo que te había pedido Me he encargado de él, ¿no? Vaya Al menos me he podido colar Anda, mira ¿Qué dice la carta? ¡Qué desagradable! Dice que acabará mal parado si no cambia Razón no le falta Y dice algo más Que tiene que llevar a Damalis a un sitio de aquí, de Corinto Pone la dirección ¿Qué será ese lugar? No lo sé Pero lo averiguaré Conmigo al lado Esta vez no Vete con Damalis y espérame allí Es que van a venir cuatro tíos gordos ahora ¡Ay, por favor! Has hecho suficiente por hoy Y esto podría ser peligroso Iré luego a por ti A ver, ¿cuáles? Vamos a los tejados Que tenemos a cuatro pavos aquí que nos persiguen, ¿sabes? Y este ya es nivel 25 Si es que Si es que me tientas a reventarles De verdad que me tientas, ¿eh? Bueno, vamos a ir Se supone que La casa misteriosa es esta, ¿no? Sí, vale, correcto Pues nada Vamos a seguir por los tejados Mientras evitamos a la gente Uf, pues todo se empieza a complicar, ¿eh? A ver, que yo no quería matar a toda esa muchedumbre Pero es que no me han dejado opción Los guardias aquí estarán Este será el lugar descrito en la carta ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! He venido de visita Soy la prima lejana Soy muy poco hospitalarios Con los nuevos vecinos, ¿eh? Bueno, y más con la familia, ¿no? Ojo, ha sido rápido, ¿eh? Vale, vamos a ver ¡No! ¡A la muchacha! Pero, ¿por qué das a la muchacha? Madre mía, Cassandra Ya no ves, ¿eh? Ya va sin conocimiento Nada, ya ven aquí Venga Vale Esto se pone feo, ¿vale? Entonces, vamos a ganar esta mina Que la vamos a necesitar En primer lugar Vamos a darnos un poquito de margen ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! He esquivado la flecha que da gusto Vamos a ver ¿Si no me sigue dando? Espera, espera No, 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 no Tiene que durar un poquito más ¡Uf, chaval! Como me ha puesto ahí Con los movimientos sexy del colega Vale, si el otro Es que estoy pendiente del otro Pero no quiero perderle de vista No sea que me dé un flechazo de esos de fuego ¿Sabes? Venga Esto por un lado Anda, crack ¿Qué haces? A punto asestado, ¿eh? Mira, ¿ves el escudito? ¡Ay! Pues si no lo veías Vale, este se queda patada con lanza Ok Espera, aquí viene otra con lanza Pues si no son suficientes ¿Sabes? A ver, la cámara Estoy un poquito ahí Que no me gusta Pero bueno, no pasa nada ¡Venga! ¡Bienvenido, crack! ¿Tú de qué nivel eres? 29 29, loco ¿Estáis en serio? O sea, 29 Esto va a acabar mal Y lo sabéis, ¿no? Mal para mí, quiero decir Eh, eh, eh ¡Holo! ¿What? Iba a acabar mal para mí Si... ¡De una! O sea No ha habido opción Ha dicho Te voy a trinchar como un pavo ¡Pum! Ahora vas y lo cascas Un lugar donde llevar a Damaris ¿Un calabozo? Sí Lo averiguaré Sí, sí Un calabozo Febe, corre Febe, corre Porque esto se va a poner muy feo Pues sí Efectivamente Me ha trinchado Me ha cocinado Y me ha comido De un solo golpe Así es El nivel 29 Pues nada De gratis, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Porque claro Con nivel 29 Ya puedes tú flipar Lo que quieras, ¿sabes? 2.400 Por pagar la recompensa Me merece la pena Más que nada Porque si no No voy a poder continuar ¿Sabes? Venga, de gratis Vale 2.000 pavos Tiene la pena Ahora No quiero que me vean aquí A ver No quieres que te vean Pero tienes que reventarle la vida A ver Cuando avance hacia la izquierda No haya nada Por cierto, Icaro Me haces un favor, tío ¿Me enseñas cuánta gente hay aquí? Vale 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 Que no Al fondo no me interesa Icaro Aquí Y dale para el fondo Que no me interesa No me ha dejado asesinarme Bueno, no pasa nada Lo bueno es que El rango empieza A aumentar ahora ¿Vale? Vale Al gordo Si quiero quitarle El escudo Venga Esa es la buena Esa es mejor todavía No No empeces Uy, no era el de atrás La intención Era dar al de atrás No Estaros quietos Venga Esa de una Esta de dos Venga Le saqueo Estate quieta Que no te quiero destrozar la vida Escapa del conflicto No puedo escapar del conflicto No puedo escapar del conflicto Os vais a enterar Dios De verdad Que me quitáis la vida Eso es Cassandra Cassandra Holmes Vuelve de nuevo Si, hay un montón de sangre Vamos para adentro Que ha pasado aquí A ver Cassandra Holmes Primero te vas a llevar eso Eso Y eso Hay que recuperar el oro Así me gusta Cosas para vender Un mechón de pelo Uy, un mechoncillo de pelo Su olor es familiar De febe quizá O nivel 26 Soy la espartana Que subió a nivel 26 Por oler un mechón de pelo ¿Esto qué es? Pechotes Sí Parecen pechotes y caras Definitivamente Son pechotes y caras Cadenas Grasa No puede ser Lo que creo que es Esto Te pillé A ver, golfilla ¿Quién te envía? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ayudarte Tráemela aquí Vete, febe Ahora No des un paso más Tienes valor Viniendo aquí ¿Quieres unos azotes? Al mercader Le encantaría Darte lo tuyo Se pudrirá En el inframundo Por ello ¡Qué pacatería! Esto es corintia En cuanto a sexo Todo vale Para el mercader En este andrón No estás tan enfermo Como el rata Te guste o no Cuando se encapricha De una víctima Le dispensa un trato especial Le diré Que hoy hay voluntarios Tú sé Que vas a recibir Un trato especial Te voy a matar Tú ¿Mi último qué? ¿Decías algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás esperando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás esperando? Pues espera, crack ¿Tu último qué? Aún no sé lo que me has dicho ¿Dónde va el del martillo? Pero por favor Nada Por venir con un martillo Crack Y tú a la verga Nada De gratis ¿Vaya? ¿Robar? ¿Robar el qué? Ah, sí Yo me robo todo lo que tenga que robar Soy un amistios, ¿no? Pues ya está El tirón ¡Hala! Vamos de aquí ¡Ojo! Recazar recompensas Es que en mitad de la ciudad Se nos veis de las manos Nada, nada Se nos veis de las manos Vete, vete Vete, Cassandra Que vamos a saber Ya sabes cómo acaba esto El exterminio de un pueblo Puede estar en tu punta De la lanza A ese colega Le dieron todos los dedos Bueno, a ver Cassandra Vámonos Olvida Es que a dos estos Me los puedo liquidar Así como si no hubiese un mañana Pim pam, pim pam, pim pam Son del mercader Puedo quitar la vida así De gratis ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo? A ver, ¿qué os pasa aquí? Vaya empujón le he dado Cassandra Tu amiguita se te ha adelantado Lo lograste Y tanto Ahora conozco todos los atajos Lo siento, Cassandra Te perdono No pasa nada Tu intención era buena Pensé que podría infiltrarme Como antes Me alegro de que no pudieses Y más sabiendo lo que encontré ¿Pero qué te sucedió? Acabo de salir del andrón del mercader Lo creas o no Ahí es donde estabas yendo No Es verdad A tu cliente lo coaccionaron Para que te llevase allí Y encontramos esto Choprecha ¿Y qué significa? Estaba a merced del mercader Es verdad que está metido en todo Ahora al menos ya sé qué hacer con él Ya sé qué es lo que pretende No hace falta Ya me he encargado yo de él Le dije a Cassandra que no lo hiciese Tenía que acabar así Malaca Menudo necio El único necio es el mercader Muy pronto lo descubrirá Muy bien Listo Calisto Tengo ahí un puntaco Enorme No sé qué será Eso están ahí de fiesta Tengo un puntaco enorme Claro es que Corintia hemos visto Nah No hay menos de Corintia Hemos visto ¿Y dónde tengo que ir ahora? ¿Con quién hablo? Mujeres del universo Aquí Habla con Antusa ¿Tengo que subir de nuevo? No tendrá un este rápido ¿No? No Bueno pues espero que esté por aquí cerca ¡Aaah! ¡Ay! ¡Mirales! Como me chiva vuestras mujeres Vais a flipar ¡Qué tontorrones son! ¿Cómo se pone? Parece una fiesta solteros ¡Vamos! 70 metros Vale por lo menos No hay que subir arriba del todo Hay una pista Del miembro del culto ¿Dónde aquí? ¿Me estás tomando el pelo o qué? No Estos son los mercenarios Que me voy cargando De dos a dos ¿Quién es el del nivel 29 Que tengo que quitarle la vida Por cierto? Este Esquiron el viajero Te quitaré la vida ¿Pero por qué quito esto? El culto El culto El culto Pista sobre el culto ¿Sobre quién? ¿Sobre quién tengo pistas? Si no Tengo nada blanco Pues nada De gratis Venga vámonos Si el mercader va a ser uno del culto Si está claro Pero no pasa nada Ya no lo cargaremos Lo que hay que averiguar Primero quién es Si hubiese atinado ahí En la opción De decirle los cerditos Que le dije lo de la vaca En plan pues yo que sé Para que no supiese Yo que sé Los matones del mercader Me han emboscado Eso dicen Y que te los has quitado De encima sin problemas Ve claro No es mi primera pelea En Corinto Ni tampoco la última Humillaremos al mercader En el teatro He preparado un drama corincio Que nadie olvidará jamás A Brásidas le preocupa Que todo se desmadre Tras la muerte del mercader Lo quiere muerto Pero Sin alborotos Ese hombre está muy lejos De Esparta Esto es Corintia Así que lo haremos A la Corintia Me llevo bien con él También te digo O sea que ya veremos A ver cómo lo hacemos Quiero llevarlo a la cueva Coincido con Brásidas Llevémoslo a la cueva sagrada Ese no era nuestro plan Debemos acabar con el mercader De una vez por todas Lucharemos en privado Y morirá Una transacción sencilla ¿Recuerdas? Si insistes Nos vemos en la cueva sagrada Vale Si Insisto ¿Qué haces? ¿Qué? Que te meto Te digo yo Que así me gusta ¿Eh? Para atrás y despacito ¿Qué? ¿Vuelves a por más? Ah Pensaba Febe hija Menos de transportación Te has hecho Hemos ayudado a Damalis Además Me he divertido Espero que Damalis No esté metida en el ajo ¿Eh? También te lo digo Cuidadito ahí Con el temario Vale ¿Dónde está la cueva? ¿Dónde está la cueva? ¿Dónde está la cueva? Al lado del mercenario ¿No? Porque iba a estar en otro sitio Que no fuera al lado del mercenario Ya tú sabes Mi amor La zona estará bien defendida Esto está Y me voy porque la voy a liar ¿Dónde tengo que ir? 213 metros Al otro lado ¿No? Venga ¿Qué haces, Cassandra? Ponte herida, hombre Que parece que estás huyendo Fobos ¿A qué juega Fobos? Al corre, corre Que te pillo Que no es una carrera A ver si me coges Pringao Venga, vamos Vamos Dale duro Fobos Dime que te puede montar en eso Dime que te puedes montar en esto Burrito Dime que me puedo montar No me puedo montar en burrito Un burro, un cerdo y una gallina No son los totodamundos estos ¿Qué haces, señor? ¿What? ¡Oh! ¡Se acabó la fiesta, chavales! Nos hemos reventado la fiesta ¡Vamos! Encuentra la cueva del mercader Pues sé dónde está Encuentra la cueva Encuentra la cueva Vale, vale Encontraremos la cueva Encontraremos la cueva Ya he encontrado la cueva Soy un crack Fobos, espérame aquí Nunca se sabe Y claro, no está disponible ¿Por qué ya me he metido en la cueva? ¡Pues la hacemos! A lo loco A lo nuestro Esta cueva ya la hice De todas maneras Así en plan de tranquilo Vale, vamos a subir por aquí Cassandra ¿Vas a subir por ahí? Cassandra Para arriba Arriba, Cassandra, hija Esa es la buena Cassandra, hija Cassandra, en serio ¿A qué juegas? De verdad te lo digo Por el amor de Dios Venga, hombre Tía para arriba Vale, vale, vale Baja, baja, baja Esa es la buena No quieres coger ese, ¿no? No lo quieres coger, ¿no? A ver No lo quieres coger No lo quieres coger Bueno, pues no lo cojas Vale, ya está Ahora Venga Vamos a poner esto Para que la gente nos vea Venga, ahí tira para el fondo Para que nos vean Venir los del fondo Aquí me cargué a todo Cristo También te lo digo Vale, vale Esa es la buena Esa es la buena Aquí estás Una semidiosa En las roñosas calles De Corinto Matando a mis hombres Ayudando a esos parásitos Un placer Es tan arrogante Como tu madre ¿Cómo? A este le vamos a sacar Estas calles nunca serán tuyas Cerdo Puedes apostar Tu bonita cara Que sí Quita tus sucias manos Y cuando lo haga Te arrancaré la maldita cabeza Y se la enviaré Al culto Como prueba Vale Muy bien Te has metido con mami Toma flipao ¿De tu ciudad? Ahora es mi ciudad Chaval ¿Qué me vas a dar? Uf Más 15% de daño Con habilidades de combate Loco 11 de daño De soldados atenienses Vas a pillar Ah, verdad Que subimos de nivel Uy, uy, uy ¿Puedo subir esta? Sí, verdad Pues que es que está Enchufa Que... Uf A ver Que estas están bien ¿Sabes? Que no te digo yo que no Pero esta Esta revienta Como si no hubiese un mañana Vamos O sea Lo mejor que he visto hasta ahora ¿Qué haces? Chavales Mirad Mirad a vuestro jefe Madre mía Madre mía Espera, espera, espera Espera, espera El ataque del Miura Venga Venga Uno menos Vale, da tres, ¿no? Vale Y el último súper poderoso Ok Vale, chavales Me encantaría Estar jugando con vosotros Todo el día Pero Necesito Ojo, este Ese es durillo, eh Venga Uno menos A ver ¿Cuántos sois en total? A mí decirme cuántos sois Por el fondo no viene nadie Arriba no queda nadie Solo vosotros, ¿no? Vale A ver, crack Tú que estás de mirón Que no te empapa ni del nodo Ojo Ahí me ha pillado A ver, mira Tú me das una Yo te doy una Así jugamos, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Jugamos así? Ja, 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 ja Que yo también sé hacer eso, mira Que lo mismo luego pillo más que tú Vale, pero Espera, crack Voy a acabar con tu último secuaz Y nos ponemos tú y yo en serio Ojo Vale Cuidado Cuidado que os venís arriba Vale, o sea que este es el chungo, ¿no? Sí, pues el chungo va a pillar Como si no hubiese un mañana Que yo también se da golpe poderoso Mira Ojo Ojo Que me ha dado por detrás Loco, ¿en serio? Dale Hay que empezar a jugar a lo duro A ver, crack Te voy a enseñar Lo que es pelear ¿Sabes? Ven aquí, ven aquí Sí, sí Enfádate, enfádate Ponte tu rojo Oh, ya no Ojo ¿Quieres jugar a patadas? Yo también sí jugar a patadas Crack Ojo ¿Me has echado para atrás con eso? Espera, espera Que la lío Espera que la lío Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Vamos, vamos Que la cosa está que arde Uf, menuda cruzadita, loco Menuda cruzadita Mira, mira, mira ¡Bum! Ahí Para que te enfríes un poquito Al borde del agua Y dale con las patadas Que yo también sé dar patadas Tío Es que yo no sé A qué jugar con las patadas Ojo, ojo Que va haciendo el helicóptero No serás el mercader De helicópteros ¿Otra patada? ¿En serio, tío? ¿Otra patada? Te voy a ahogar En el mimísimo Infierno ¿Sí? Toma, guaganda Habla Hablemos Ojalá hubiera podido Ver a Deimos Romperte el cuello No me hagas reír ¡Alto! ¡No! ¡Ah! ¡Es Torinto! ¡Debe verlo morir! ¡Que nos da Cancina! ¡Sácalo de aquí Y llévalo al teatro Que todos vean Que es un cobarde ¡No! 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 Y cuando digo que no, es que no Bueno, claro, cógelo y lo saca afuera Me estás cansando, Antusa Antusa, que te la estás jugando, eh, Antusa Antusita, Antusita, que como me ponga tensa, te reviento todo por un lado Y por una vez, también puedo darle las gracias a Alcibiades por mandarte aquí Es mucho más astuto de lo que parece Él sabía que salvarías Corinto de ese monstruo Era lo mejor para Corinto Todo el mundo ha salido ganando Eso es Has demostrado ser una valiosísima socia comercial Hablando de negocios, ¿me debes algo, Antusa? Sí, mi reina Llegó y se fue a toda prisa de Corintia Pero me impactó Como una tempestad Eso lo recuerdo perfectamente Era una mujer fuerte y con mucha energía Vino a Corinto buscando su lugar en el mundo Pero nunca logró encontrarlo Hablas de ella con cariño Era su amiga Tal vez, pero era algo superficial Mi reina escondía un dolor terrible Que no mostraba a nadie ¿Cómo la conociste? Se llegaba aquí No quiero saber eso de tu mami Que te contó sobre Esparta A ver, ¿cómo la conociste? Estáis a conoceros Recuerdo que fue en una noche muy lluviosa La vi dormir en la calle Así que le di cobijo ¿Era una vagabunda? ¿Qué pensaría mi padre si lo supiera? Yo no sabía qué le había ocurrido Solo me explicó que había dejado el lugar que la destruyó Esparta ¿Encontró trabajo? No hablaba con nadie Pero no perdía de vista el puerto Podría haberse quedado con nosotros Pero supongo que buscaba algo distinto ¿No te dijo nada sobre su pasado? ¿Su marido? ¿Su familia? Nada Hablar de Esparta solo le traía amargura Era como si faltara una parte de ella ¿A dónde fue después de Corinto? Eso ya no lo sé Seguro que te dio alguna pista Creo que ni ella sabía dónde se dirigía Yo lo único que sé es que ganó un barco jugando a los dados Era lo mínimo que Tike podía concederle El barco se llamaba Canto de Sirena Canto de Sirena Ese barco resistía todo lo que Poseidón le echara por delante Gracias, Santusa Que los dioses te sonrían, Cassandra Ven a verme cuando quieras Te pondré al día de lo que pasa en Corinto Parece que me aguarda un futuro interesante Y a mí No te lo imaginas Si encuentro a alguien que conozca la nave Estaré más cerca de dar con ella Madre mía Hombre del mercader Tenemos todo aquí Vale, vamos a ver Antes de que me pongan aquí moviditas Me ha puesto que habla Aquí, vale, vale, vale Detalles El sabio Quiere a Brásidas muerto Abrásidas, eh Menudo pistolón de pistola Menudo espadote Acometida heroica Uf, chaval Acometida heroica Que pasa aquí habilidades y dices ¿Cómo se llama esto? Acometida heroica O sea, esa espada y esto Revientas Reventamos ¿Qué más? ¿Tenemos información de alguno más? No a priori, ¿no? ¿Por qué me sigues poniendo La admiración, loco? Ya he visto esto Todos estos ya los hemos visto, ¿no? Vale, ya se ha quitado Vale, ¿del barco? ¿Qué le pasa al barco? Tripulación Hombre del mercader Ah, el tema de la tripulación Venga, pues les ponemos con pieles Ya que nos la han dado los cambiamos Así somos nosotros Y vamos a poner Nuestras velas Venga Eso por un lado Inventario A ver, ¿qué me has dado por aquí? Un hacha, un hacha, un hacha y un hacha No, daño de animales Vale, 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 vale ¡Ojo ya! ¿Puedo usar esta, loco? Daño elemental por fuego 11 de daño y 12 de fuego Está en la espada del fuego, ¿sabes? Esta es la espada del fuego ¿Qué más tengo por aquí? Vale, ya tengo 6 Me parece que eran 7 Lo que necesitamos para aumentar un nivel más Me han dado el yelmo El yelmo que es básicamente para reventar a teniensis Este me da más 12 de daño por fuego Pero vamos a reventar a teniensis Así somos nosotros Y esto que a ver si lo voy subiendo de nivel Sin más Sigamos con esto Más 3 segundos de duración por fuego, ¿sabes? O sea, ahora mismo soy la pirómana A darle duro al pirómano Bueno, vamos a ver Eh... Espera, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? 50 minutitos Ni tan mal, ¿no? Pues nada, con... ¡Uy, yelmo ahí! Con cepillote, ¿eh? Espero que os haya gustado Hasta aquí de momento La historia de Cassandra Y su madre A ver qué nos encontramos a partir de ahora Por dónde seguimos Y qué es lo que hacemos Adiós, chao, chao